2021 ha sido un año con un inicio complicado pero con un balance positivo. El Ayuntamiento de Rota no ha dejado de trabajar por mejorar nuestro municipio. Hemos tenido dificultades procedentes del virus, aunque la COVID-19 no ha frenado nuestra intención de realizar grandes actuaciones con el fin de convertir a Rota en la ciudad que quieres. Acompáñanos en este resumen anual. Nuestro viaje da comienzo con las inversiones realizadas en nuestro municipio. Debemos comenzar con las obras del aliviadero de la calle Esija, una respuesta a una necesidad de todos los roteños. Una actuación municipal que resuelve uno de los principales problemas medioambientales de nuestra ciudad. Mejorar Rota también supone aumentar la conexión de todos sus puntos, mejorar la circulación, aumentar las zonas peatonales y garantizar más seguridad en el carril bici. Todos estos requisitos se cumplen en la avenida de la Diputación gracias a las obras realizadas. Este año se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar nuestras instalaciones deportivas. Así, hablamos de la sustitución de los techos de los polideportivos Chispa y Villalba para acabar con las filtraciones de agua, la renovación de la instalación térmica y deshumectación de la piscina municipal, la reforma de los bajos de las gradas del Navarro Flores y la remodelación de las pistas de skate. Todo listo para una oferta deportiva de calidad en las mejores instalaciones. En 2021 hemos comprobado cómo se hacían realidad las nuevas oficinas de Modus, OAC y Fomento, tres instalaciones administrativas de primer nivel que permiten atender a nuestra ciudadanía como se merece. Además, hemos realizado labores de mantenimiento y puesta a punto de nuestros centros educativos. También iniciamos reformas en la primera planta de la Biblioteca Rafael Alberti con el fin de tener un centro polivalente con la juventud como protagonista. Sumamos todo esto al plan de asfaltado de la ciudad y la modernización y creación de nuevas zonas de juegos infantiles. Este año pudimos solventar una problemática detectada por los servicios de Modus en la calle San Juan Bosco que se solucionó con la reparación del saneamiento y posterior asfaltado. También hemos iniciado dos obras ambiciosas y de relevancia como son la construcción de las viviendas de los maestros y la rehabilitación integral y mejora de la accesibilidad del Eje Lope de Vega-Buenavista. 2021 comenzó con las secuelas de la pandemia a la que nos sometimos en 2020, pero desde el Ayuntamiento de Rota se ha trabajado para ayudar a empresas y particulares, como así quedó reflejado en las bonificaciones fiscales introducidas en el primer mes del año. Las ayudas económicas desde el Ayuntamiento han sido una constante para conservar y fomentar nuestro tejido empresarial. Así, a lo largo del año se han ofrecido tres convocatorias para proporcionar ayudas extraordinarias a autónomos y empresas locales. Los roteños han sido la prioridad. Por eso, durante este año hemos emprendido un segundo baquete de medidas a mediados de año con el objetivo de dar numerosas bonificaciones y bajar ciertas tasas. Todo ello garantizando la estabilidad económica del Ayuntamiento y el cumplimiento del Plan de Ajuste del Consistorio. Esta grave crisis ha dejado a muchas familias en situaciones precarias, pero la Delegación Municipal de Servicios Sociales ha ofrecido ayudas directas a las familias más necesitadas en un esfuerzo municipal por no dejar a nadie atrás, además de ofrecer ayudas económicas para aquellas familias con menores a su cargo. 2021 nos ha llevado a proponer y aprobar unos presupuestos que traten de recuperar la actividad económica de la ciudad, unos presupuestos de consenso que incluyen importantes inversiones y numerosas medidas de ayuda a familias y al tejido asociativo, así como de impulso al tejido empresarial. Siendo 2020 un año donde los ingresos han bajado, la gestión económica de este Gobierno Municipal nos muestra que se ha conseguido una liquidación que mantiene el excepcional ritmo de disminución de la deuda. Además, no podemos dejar pasar la excepcional visita de la ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, con motivo de dar a Rota una gran noticia. Rota recibirá un millón de euros por el déficit de recaudación municipal que genera la base naval. Este año destaca por la gran cantidad de iniciativas que pretenden modernizar, mejorar y aumentar la calidad de vida de nuestro municipio. Rota pasó a formar parte del Plan Director de Modernización de la Administración Electrónica y Smart City con el fin de modernizar la administración y facilitar el acceso electrónico a la ciudadanía. Así, Rota forma parte del selecto grupo de Ciudades Inteligentes de España. Siguiendo la línea de actividades digitales que van en una senda por mejorar la eficiencia de nuestra ciudad, en 2021 iniciamos una plataforma digital para apoyar a los comercios locales en sus ventas online, Socomark. El nacimiento de este marketplace apoya al comercio local gracias a la venta online, creando un centro comercial en internet. También decidimos modernizar el portal tributario para facilitar a los contribuyentes la realización de consultas, pagos y gestiones. Uno de nuestros proyectos urbanísticos más ambiciosos es el Plan Especial de Protección del Casco Histórico. Este documento es de vital importancia para Rota porque protegerá y revitalizará el casco histórico de nuestra ciudad, además de suponer un impulso para el sector cultural, comercial, hostelero y de la construcción en este importante enclave. Pero nuestro empeño por crecer no se detiene aquí, puesto que con la aprobación del Plan de Accesibilidad, Rota apuesta por mejorar en accesibilidad e integración. Este plan propone un beneficioso y detallado programa de actuaciones que va más allá de acciones puntuales. Rota consiguió dar un paso al frente en materia turística, puesto que continuamos creciendo en uno de nuestros activos más valiosos al adherirnos al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, SICTED. Las últimas cuatro iniciativas que queremos mencionar son de carácter social, donde encontramos el programa Agente Tutor, una iniciativa que actúa como mediador en el seno de los centros educativos, el Plan Municipal sobre Adicciones y Drogas en un esfuerzo por erradicar las adicciones desde las aulas, llevándose a cabo más de 150 intervenciones en el curso anterior, la Bolsa de Trabajo de Emergencia Social y el nuevo Plan de Empleo para Jóvenes. Este año concluye, pero la esperanza de tener grandes proyectos por iniciarse, iniciados y planificados nos dan fuerzas para continuar con nuestro Plan de Actuación en Rota. Así podríamos hablar de futuros proyectos como la cesión de suelo municipal a la Junta de Andalucía para la construcción de un nuevo centro de salud. Este último mes hemos podido conocer los planos de la nueva residencia de mayores para personas con Alzheimer y otras demencias de rota. Nuestro afán por crecer en el sector turístico se ha potenciado este año gracias a la firma de un acuerdo entre Ayuntamiento y el Grupo de Hoteles Playa de la Luz para la construcción de un nuevo hotel en la zona de Punta Candor. La Junta de Gobierno local ha conseguido la aprobación de la adjudicación de un importante proyecto que permitirá la mejora y remodelación integral del Paseo Marítimo del Rompidillo. Este año pudimos iniciar un proyecto que pretende ofrecer una alternativa ecológica a la movilidad de los niños y niñas en su camino al colegio. Así, Caminos Escolares Seguros quedó inaugurado con una de sus sendas a expensas de aumentar sus cifras. La aprobación de ciertos proyectos pertenecientes a la EDUCI nos ofrece una visión continuista para el siguiente año. Aquí hablamos de la revitalización del centro, recuperación de la muralla y centros de interpretación de la misma y la remodelación de la Avenida María Auxiliadora, entre otros. Además, debemos hablar de las ya iniciadas obras que continuarán en 2022, como la construcción del Museo Espacio Cultural Hispano-Norteamericano, un centro con material, documentación y testimonios significativos sobre la relación de convivencia de Ruta con la Base Naval, ubicado en la Avenida de la Diputación. En un año que comenzó con la misma negatividad del final del anterior en el ámbito de celebración de actos, eventos y fiestas, 2021 supuso la aparición del concepto nueva normalidad, recuperando los eventos deportivos y culturales, siempre respetando las medidas sanitarias oportunas. Recuperamos un fuerte impulso de actividad que mejoró nuestro estado anímico y nuestra salud, ambos afectados por el confinamiento. 2021 ha sido un año de grandes actuaciones en todos los ámbitos, con proyectos ilusionantes que revelan una clara mejora en nuestra ciudad, pero desde el Ayuntamiento de Ruta no queremos conformarnos y pretendemos seguir creciendo para convertir a Ruta en la ciudad que quieres.